Apura el paso que vengo a ofrecer Muchas veces que me encuentro con una pareja, con un matrimonio que está en un conflicto serio, a veces separado, a veces en punto de pensar en la separación, yo les pregunto a ellos, ¿y ustedes cómo se conocieron? Y en un ambiente a veces tenso y de conflicto, hay una sonrisa y se pasa un momento de mucho más tranquilidad. ¿Qué es lo que uno está de alguna forma ayudando a que vuelvan a la historia de su primer amor? O como ese texto bello que hemos comentado varias veces en Juan 15, que ellos vean que hay un Dios que los eligió y que los hizo encontrarse y que por lo tanto hay mucho más de regalo que de conquista, que eso permite renovar la fuerza de esa vida de matrimonio, de pareja, de novios. Piensa cuando tú también entraste en esa dinámica, qué bien te hace descubrir cómo tú de alguna manera te enamoraste. Que el Señor te regale ese don en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!